Bueno, seguimos en la segunda mañana porque tenemos a una artista invitada, pero una artista como la palabra lo indica. Estamos con Marta Inés Echeverry porque un evento que va a pasar este sábado. Sí, el sábado en el Museo Cayetano Silva, nuestra casa, digamos, la casa de Venado Tuerto, me facilitó el espacio para poder mostrar Proceso Creativo Metamorfosis, que es la muestra que quiero compartir con todos los venadenses o aquellos que tengan inquietud cómo para ir. ¿Por qué Proceso Creativo Metamorfosis? ¿En qué se basa esta idea? En realidad, creo que a todos los artistas, si uno ve en perspectiva desde que empezó hasta el momento, el aquí y el ahora, tiene un proceso creativo que se va modificando. Bueno, en este caso, con obras puntuales que yo he tomado, muestro mi proceso creativo. ¿Y por qué Metamorfosis? Tiene que ver con el proceso que tienen las mariposas cuando se van gestando en sus capullos. Y es una metáfora, pero de todas maneras, por eso también el flyer de la invitación. Que todos nosotros tenemos la posibilidad en lo que elijamos, en lo que queremos, en lo que nos gusta, poder ser, poder provocar la metamorfosis como para ser mejores en lo que elegimos, en el propósito que tenemos elegido. No siempre podemos elegir lo que queremos, pero de todas maneras, uno lo puede hacer con la naturalidad en esos momentos que pueden ser de relax, como el verse con la posibilidad de poder crear, es ese momento, ese momento de creación que uno se tiene que permitir. Bueno, yo me permito bastantes momentos de creación en todo lo que puedo y ahora lo voy a mostrar. Bueno, es un evento que arranca a las siete y media. Arranca a las siete y media, va a haber muchas sorpresas. De hecho, no esperen que les ponga nombre a mis obras, porque como es muy común, obviamente que lo tienen. Pero juego sí con las, con mostrando mis obras cuando se van haciendo, en qué nombre le ponemos. Por qué motivo, porque creo que el impacto que causa lo visual en el otro, ya que está a mí como artista, me está dando la posibilidad de poder identificar que el otro está recibiendo el mensaje, sin que esté terminada la obra. Y ese juego, que es un juego creativo del que ve y el que dibuja, en este caso pinto o lo que tenga que hacer, es lo que van a ver. Por eso no va a tener nombre nada más que el flyer, que es proceso creativo, metamorfosis. Y en esta oportunidad, como es justamente el día de mi cumpleaños, yo quiero que conozcan un poco más de mí. Entonces van a ver no solamente obras, sino todo aquello que a mí me gusta y que lo quiero compartir con aquellas personas que tengan interés en ir. Como es la música, amo el jazz, sé. Y acá en Venado Tuerto hay intérpretes muy valiosos. Y bueno, tengo la suerte de que va a ir Melanie Trifiliti y Luis Pierdoná a tocar jazz. Y viene un amigo de Adrián Pistono, de Rosario, que es pianista, muy buen pianista, que también va a compartir con todos nosotros ese evento. Y obviamente... También hay baile, va a decir, música, tu cara... No, 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 claro, claro. Como otra de las cosas que a mí me gusta, además de la música, es la danza, el baile. Y en esos momentos en que no tengo todas las pilas puestas en la creatividad de lo que puede ser la pintura, me ayuda muchísimo el ejercicio con otras danzas o con otras disciplinas. Y en este caso, como pertenezco a un grupo dirigido por Jonathan Casco de Danza Contemporáneo, así que vamos a hacer una sorpresita para que lo puedan compartir. Así que bueno, va a estar muy movido. De hecho, la entrada es libre y gratuita. Para que vengan a compartir, los invito a todos para que compartan un momento de creatividad. Un día artístico, un día para celebrarte también a vos, de alguna manera. Sí, no preguntes cuánto voy a cumplir. No, no. No, jamás voy a preguntar eso. Te enseñan de chequear. A las mujeres no se les pregunta la edad, bueno. No, 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 no se les pregunta la edad. No, yo siempre digo que, y no es para esquivarle el bulto, sino siempre digo que el que está del otro lado te da la edad que vos, que él cree que uno tiene. Y a veces está bueno. Sí, sí. Eso es verdad. Bueno, todos los éxitos para el evento del sábado. Recordemos, este es de sábado en el Museo Cayetano Silva, a partir de las 7 y media de la tarde, con entrada libre y gratuita. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Territorialidad, que puso absolutamente todo a disposición, con tanto amor y tanta calidez, que es digno de agradecer. Muchísimas gracias y los espero a todos, los que quieran. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Vamos a ir a una pequeña pausa y después ya volvemos con más de la segunda mañana porque todavía nos queda hablar de fútbol móvil y mucho más. Gracias.